Bueno, vamos a empezar a armar todos los días una bandeja diferente de desayuno en esta cuarentena para ponerle mucha onda. Hoy está lloviendo, así que ideal para desayunar tirados en la cama o en el sillón. La bandeja, miren qué divina, que es toda en azul con ese dibujo. Es espectacular, así que voy a combinar todo con esto. Flores, siempre un toque, unas peonías de tela muy lindas, no tengo flores frescas por las razones que todos sabemos, así que con este florero antiguo lo ponemos en la punta de la bandeja. Nunca puede faltar algo decorativo verde o flores. Tengo las tostadas, con un plato que combina perfecto con la bandeja, también en azul y blanco. Servilleta de papel, obvio, mucho más fácil. Contrasta con lunares, fondo verde y blanco. Cucharita de platalapas, muy linda. Platito para el saquito del té. Platito, obviamente con mi inicial, no puede faltar nunca. Para cortar la fruta, vamos a poner una pera que me encanta, de estación, que están divinas. Yogurcito, no puede faltar. La mermelada para las tostadas, también con un platito como en batik azul y blanco, muy lindo. Cuchillito para untar estos franceses, que son de acrílico, espectacular. El té, que ya lo tengo acá, funcionando. Que es de Casmiti, los traigo de algún viaje. Ahora tenemos que esperar para viajar de vuelta. ¿Y qué me falta? Ah, juguito. O alguna bebida. Y ahí está la bandeja, con mucha onda, con un poquito de diseño. Hoy en la gama de azules. Espero que la disfruten, que ustedes también hagan en su casa una linda bandeja para desayunar en esta cuarentena. Nos quedamos en casa, yo me quedo en casa y vos quedate en casa.